Coração a Coração Eu te canto esta canção Coração a Coração Eu te exalto, meu Senhor Coração a Coração Eu levanto adoração Coração a Coração Eu manifesto, meu amor Aleluia, te amo Aleluia, Senhor Aleluia, te exalto Aleluia, Senhor Aleluia, te exalto, meu amor Coração a Coração Eu te exalto, meu Senhor Coração a Coração Eu levanto adoração Coração a Coração Manifesto, meu amor Aleluia, te amo Aleluia, te exalto Aleluia, te exalto Aleluia, te exalto Aleluia, te exalto Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a vivir, mi pensar, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, estás amando, está pasando por aquí, está pasando, estás amando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Él está pasando por aquí. Él está pasando, está sanando. Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando, y te está sanando. Él llena tu corazón. Él está pasando. 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 Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Por aquí, por aquí Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O de grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que se habla a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que se habla a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Ver a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Dios Y a través de Él Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Jesús mírame 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 Sana mi enfermedad Y mírame Señor Algo está pasando en este lugar Amén. 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 Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O de dónde está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Música Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantarás mi corazón Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Espíritu de Dios Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Cuó Sabíritu de Dios Espíritu de Dios Yim Espíritu de Dios Espíritu de Dios Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Gracias Dios, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Ven, Espíritu, sal. Espíritu, sal. Sopla, Espíritu. Se siente su presencia entre nosotros. Espíritu y amor. Ven, Espíritu, sal. Espíritu, sal. Espíritu y amor. Se siente su espíritu y amor. Eres santo, Señor. Santo, 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 Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir. Santo, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí. Se siente su presencia. Siento como el aire que respiro. Alábalo. Siento como en la mañana se levanta el Señor. Tan cierto que cuando le hambre me puede morir. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Me postro, Señor. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el Señor. Tan cierto que cuando le hambre me puede morir. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Y llena la paz en la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. Él es quien nos alienta y santifica. Resiste su Espíritu de amor. Eres, Espíritu Santo. Eres, Espíritu Santo. Eres, Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo. Mi corazón me adora. Sí, Señor. Mi corazón solo sabe decir. Santo. Santo eres. Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.